Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Bueno, como se nota que no paramos en DPS Televisión, seguimos grabando y sobre todo muchísimas cosas. Ya como les dije, lo habéis visto en el vídeo todo, emoción, esperanza, amor, paz, es lo que se ha podido vivir en esta retransmisión de hoy del Belén Viviente en el entorno Casa Luján de Punta Llana. Mañana volveremos porque habrá más cosas en este Belén Viviente, pero les aseguro que vamos a estar los dos días aquí, no vamos a parar y estamos muy orgullosos y queremos seguir trabajando para vivir las navidades de DPS Televisión tal y como se merece. Nosotros ahora vamos a seguir grabando más cositas en el entorno Casa Luján de Punta Llana. Bueno, ya lo estáis viendo en el letrero Casa Luján, Centro de Recursos Agroturísticos, Centro de Recursos Agroturísticos Casa Luján. Ya como les digo, vamos a seguir grabando más cositas en el Belén Viviente. Y nada, gracias a todos los espectadores de DPS Televisión que nos habéis acompañado. Y bueno, ya nos despediremos luego, pero aún nos queda más emoción por grabar en el Belén Viviente. Tenemos todavía la campaña solidaria de recogida de juguetes y nos pueden dar hasta una estrella solidaria. Y mañana ya hay más cosas que ya les comentaré. Vamos a ir al Belén Viviente que es lo que nos ocupa. Rosa, entre costuras, ¿no? Entre costuras, Dani. Esa es el marido, ella se sentó aquí. Don remove la cara. Dios te nosso, tan rápido, newsletter. Adiós, hasta después. Adiós, sin dedicaria. Hasta después, Dani. ¡Gracias! 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 Dani, mirá del deserrito que está tan bonito. ¿Cuál? El deserrito. ¿Este? Ay, no. No se mueve, ahí se caballo. Mirá lo que se puede que te lo muevan. Ahí está tan bonito Dani. No, si ya lo grabé. El deserrito de dentro, un chiquitito. ¿Cuál? Ah, no, es un más pequeño Mira qué bonito esto Esto es que me encanta Esto no es difícil Los negros no sé cuáles van a chupar el aire Bueno, sigue sonando la música en este Belén Viviente Y nosotros nos marchamos Gracias por estar aquí en DPS Televisión Un año más con nosotros Mañana más Belén Viviente Y más cositas que tenemos que grabar En todo el municipio de Punta Llana Gracias y feliz Navidad ¡Feliz Navidad!